Buenas noches, nos encontramos en Bosque de San Sebastián. ¿Cuál es la dirección aquí? Calle 1B, edificio 52. ¿Qué es lo que ocurrió? Vimos un video que nos compartieron en redes sociales acerca de una situación muy desagradable. ¿Nos pueden platicar? Claro que sí. Lo que sucede es que esta mujer lleva alrededor de año y medio y esta mujer agarra perros con dueño o de la calle y se los lleva a su domicilio y normalmente lo que decían es que se los llevaba a la parte de la azotea y los encerraba en una jaula. Como se empezaron a presentar pruebas en Cinco Radio y todo eso con López Díaz, vinieron y la señora bajó a los perros a su domicilio. Entonces, a la hora de que nosotros llamábamos a los perros, se escuchaba como ladraban y todo eso. Y hasta ahorita, que ya nos logramos reunir varias personas, es que se logró entrar al domicilio y encontramos a perros y gatos en el remedio. Pero recuerda que entró al domicilio porque ella la va a su hijo y se fue. Ella, al vernos a todos e incluso a la policía, lo que hizo es agarrar a su hijo, el que está bien, el que puede caminar, y lo sacó de la casa y al niño que está inválido lo dejó tirado en un catre porque aparte ni siquiera es una cama, está en el piso. O sea, en un catre nada más así. ¿Y qué es lo que encontraron? Ok, yo en el momento que recibo una llamada, se me pierde mi perro el 13 de septiembre, recibo una llamada donde me dicen que mi perro se encuentra en este domicilio. En ese momento empieza a llover y yo esperé que pasara la lluvia. Entramos, tocamos con la persona, nos abrió, pero le dije yo que me devolviera mi perro. Y me dijo ella que no me lo iba a devolver y que la policía no le hacía nada. Entonces, empezamos con mis hijos a tuitear, a mandar en el Face para que viniera más gente. En ese momento llegó la policía y todo, ella se espantó, entonces se dejó abierta la puerta y fue donde vimos el terror que hay adentro. Hay muchos perritos muertos, destazados. ¿Cómo? Destazados, perros destazados en el congelador. ¿Cuántos aproximadamente vieron? No, pues. Y en un cuarto, en un cuarto que está acá, a la orilla de calle, hay más de 50 perros ahí. ¿Y la señora qué les dice? La señora se escapó, yo fui, yo me tomé el atrevimiento de agarrarlo porque me duele mucho ver muchos perros muertos y mi perro perdido. ¿Cuántos perros dice que hay en el... En el refriador hay perros muertos, destazados, hay gatos. ¿Y perros en el cuarto? En un cuarto y en la parte de atrás de la cocina. No sé, ya no he entrado. Oiga, ustedes consideran...